¡Ay, amor! Escúchame, tengo algo que decir Ya no quiero seguir ocultándome más Si nuestro amor es sincero y real Debemos enfrentar la verdad alguna vez Pero eres tú que me das al fin Amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar Quiero que hagas primero con él Quiero tenerte Escúchame, a cualquier hora En cualquier lugar Y no seguir en esa escurra Solo pensando en dónde estará él Sin preguntar por qué Nos tenemos que ver Solo en aquel hotel Hasta que al fin dijiste la verdad Pero mira es muy tarde Para echarnos atrás Pero eres tú que me das al fin Amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar Quiero que hagas primero con él Quiero tenerte Quiero tenerte Solo en ti A cualquier hora Y en cualquier lugar Quiero seguir En esta oscuridad Solo pensando En dónde estará él Amor robado no quiero tener Así no puedo seguir Más a tu lado Pero eres tú, la que merece elegir amor, pero no será que el hotel, o seguir siempre con él. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir, vas a dar a tu lado. Dime, dime tú, si no quieres volverlo a ver, quédate conmigo aquí, vuelves y vete mujer. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir, vas a dar a tu lado. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir, vas a dar a tu lado. Amor robado, amor robado, así no puedo seguir, vas a dar a tu lado.